bienvenido a tu canal de todo un poco hoy le traigo una comparativa sobre el oneplus 7d y el xiaomi note 9s bien vamos a observar cada dispositivo vamos a ver cuál se desempeña mejor claro está es una comparativa entre un gama alta y un gama media pero aún así lo pondremos a ver cuál le conviene mejor a la hora de elegir uno de estos dos dispositivos lo que viene siendo calidad-precio bien bueno acá tenemos lo que es el oneplus 7t el cual está construido en aluminio y cristal por aquí tenemos lo que viene siendo el jack tipo c aquí la bandeja para micro sim en esta parte tenemos lo que viene siendo los laterales los botones de volumen subir y bajar también en la parte superior tenemos lo que viene siendo un micrófono como dije en esta parte superior se encuentra lo que viene siendo el micrófono ahí se puede enfocar un poco mejor tenemos atrás lo que viene es el sensor de la cámara un acabado gris mate que la verdad se ensucia pero aún así tiene un buen diseño aquí tenemos tres sensores en los cuales nos encontramos con tenemos un sensor de 48 megapíxeles focal 1.6 también tenemos un teleobjetivo de 12 megapíxeles a 2.2 y también tenemos un sensor de 16 megapíxeles f 2.2 ultra guay bueno aquí tenemos botón de encendido apagado en la parte de arriba tenemos un suite que para ponerlo en modo vibrador silencioso y modo notificaciones bueno lo que viene siendo de bloqueo tenemos un sensor de huella que la verdad funciona excelentemente en los dispositivos anteriores que he subido vídeo en este uno de los mejores la verdad en seguridad tenemos lo que viene siendo el bloqueo de huella también tenemos el bloqueo facial que la verdad que me encantó el bloqueo facial bueno una vez acá tenemos el xiaomi note 9s el cual cuenta con un altavoz estéreo igual que también el oneplus 7t también tenemos el jack de auriculares también el puerto de carga y posee y un micrófono en la parte de abajo aquí no encontramos con la botonera de volumen también se encuentra lo que viene siendo el puerto de micro sim también tenemos un micrófono y un sensor para un sensor infrarrojo en este lado en la parte derecha tenemos lo que viene siendo la botonera de subir y bajar volumen y también tenemos lo que viene siendo el sensor de desbloqueo o también funciona como encendido y apagado y la verdad es que funciona muy bien solamente tocando el dedo se desbloquea muy fácil también tenemos un reconocimiento facial en ambos dispositivos bueno ahora ya que sabemos un poquito de cada uno de ellos vamos a ponerlo ahora en lo que viene siendo un poco de velocidad claro está lo estamos haciendo una comparativa con un gama alta y un gama media pero lo que siempre uno tiene la curiosidad de saber cuál dispositivo comprar y si vale la pena o no comenzamos acá y tenemos prácticamente casi un empate vamos a ver cómo se mueven hay que recargar que la pantalla de oneplus 7t es de 90 hertz con una resolución máxima de la resolución máxima de oneplus 7t es de 1080 x 2400 píxeles por pulgada con una densidad de píxeles de 402 píxeles por pulgada en el caso del ciaomi también tenemos la misma resolución pero con una densidad de píxeles de 395 píxeles por pulgada tenemos que recargar que cada uno de ellos cuenta con lo que viene siendo un corning gorilla glass en el caso del ciaomi tenemos gorilla glass 5 en la parte delantera y también en el oneplus 7t como recargamos anteriormente cuenta con una pantalla de 90 hertz también tenemos hdr 10 más y la verdad es que en ambos dispositivos a la hora de jugar claro está tenemos buena calidad de imagen pero en el oneplus 7t la experiencia de juego es mucho mayor aún así no quiere decir que en el en el ciaomi no se pueda jugar si puede jugar algunos juegos sin dificultad pero hay momentos en que mete un poquito de tranque bueno y vamos a exigirle un poquito más a los dispositivos vamos a ejecutar lo que viene siendo pvg para ver cómo se desempeñan en este juego en estos momentos es el que tengo con un poquito de los juegos que exigen un poco más de recursos y vamos a ver cómo se desempeñan tenemos en el oneplus una resolución máxima de vamos a ver de ultra hd en este caso tendrías que descargarlo pero no lo haré también si lo pongo en baja me da una tasa de 90 hertz la verdad es que tiene buen sonido se mueve muy bien no el lag la verdad una experiencia diría muy muy buena claro está de otro dispositivo con mayor capacidad de procesamiento pero la verdad este dispositivo no tiene nada que envidiarle a otro tenemos también lo que viene siendo 8 gb de ram el procesador snapdragon 885 plus y nadreno 640 que es mejorada ya que tenemos el 855 plus la verdad en experiencia de juego es muy buena la verdad si tienen que elegir entre un dispositivo otro les recomiendo este dispositivo ahora si no cuentan con suficiente dinero o hay otros vídeos donde le puedo dar de referencia algunos dispositivos que son con un costo más bajo que éste en lo que viene siendo en el caso de precio este dispositivo lo puedes encontrar en algunas tiendas actuales en 190 dólares mientras que el xiaomi no 9 aún lo puedes encontrar si en la versión de 64 gb creo que en 180 o 190 dólares si lo buscas de 128 va a estar casi entre los 200 o sobre los 200 aún así el xiaomi se mueve muy bien vamos a ver los gráficos dice aquí que está en hd no me permite más en hd y ultra bueno ahí vamos a hablar un poquito más sobre el corazón en este caso en el xiaomi tenemos un procesador snapdragon 720 g de 8 nanómetros en el oneplus el procesador el tamaño de procesadores de 7 nanómetros el cual en el caso del xiaomi tenemos un octa core en el caso del xiaomi tenemos un octa core a 2.3 dos procesadores dos núcleos perdón a 2.3 y tenemos 6 núcleos a 1.8 en el caso del oneplus tenemos como dijimos el 855 plus de 7 nanómetros con un octa core a un núcleo a 2.96 tenemos 3 núcleos a 2.42 y tenemos 4 núcleos a 1.78 bueno y vamos a hablar de los paneles porque ya que cada dispositivo cuenta con paneles distintos bueno y arrancamos con el oneplus el cual cuenta con un panel fluid amoled con un tamaño de 6,55 y tenemos una densidad de píxeles de 402 píxeles por pulgada cuadrada como anteriormente dije tenemos también la tecnología de hd hd de r10 y la tecnología de 90 hertz que también en ajuste te permite lo que viene siendo el cambio de los hertz de 60 a 90 que podemos decir de este panel excelente tiene unos colores muy muy balanceados unos negros unos saturados la verdad un buen panel experiencia de juego en multimedia la verdad excelente aún así para mí para mi uso personal el oneplus tiene mejor panel bueno y llegamos al apartado de pantalla con el xiaomi el cual cuenta con una tecnología lcd también tenemos una pantalla de 6,67 con una resolución máxima de 1080 x 2400 y 395 píxeles por pulgada la verdad tiene muy buen panel si fuera amoled mucho mejor el consumo sería mayor pero con la batería ni se nota bueno ya estamos en el apartado de cámara y ojo aquí sí es que hay una diferencia grandísima ustedes verán yo le puse la marca de cada dispositivo que tomó la fotografía y la verdad hay unos cambios grandísimos para mí en lo personal se lo digo desde ahora el oneplus tiene mejor cámara ok dirá pero ok tú lo estás comparando con un teléfono gama alta si también el xiaomi tira buenas fotos lo que viene siendo de día tiene buen contraste pero ya cuando vamos a utilizar lo que viene siendo foto nocturna o que hay poca luz ahí el teléfono le va un poco no es que muy mal pero le va mal en el caso del xiaomi bueno del perdón en el caso del oneplus pues saca pecho el teléfono excelente le tomé varias fotos pueden observarla ya eso sería su criterio como dije anteriormente y eso depende de cuál de cuál dispositivo elijan y eso sería su criterio bueno y que le puedo decir la verdad en el caso de grabación de vídeo tenemos en lo que viene siendo el oneplus tenemos resolución 4k a 60 y 30 fotogramas por segundo y 1080 a 60 y ojo 30 60 y 240 fotogramas por segundo también viene en lo que viene siendo cámara lenta tenemos a bueno en 1080 podemos grabar a 240 fotogramas por segundo en 720 a 960 fotogramas por segundo con tenemos también lo que viene siendo el h el hdr automático en el caso del xiaomi bueno pues tenemos una grabación de vídeo 2k a 30 fotogramas y tenemos y en la cámara delantera bueno ambos dispositivos cuentan con un sensor de 16 megapíxeles en los dos en el caso del oneplus tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal de 2.0 la verdad me gusta más la de oneplus no no hay que decirle nada ahí está y en este caso le dejo una grabación de vídeo en cámara lenta con ambos dispositivos a una resolución de 720 x 960 fotogramas por segundo bueno eso es todo si el vídeo te gustó dale like suscríbete para seguir subiendo contenido